Hola a todos y bienvenidos a VideoTutoriales Infolams. En este vídeo vamos a configurar nuestro personaje y vamos a importar las animaciones y vamos a ver los blind space los carácteres los estados de máquina y todo eso que como ellos somos capaces de poder compaginar diferentes animaciones primeramente vamos a crear dentro del apartado content cister son bp blue pins una carpeta donde vamos a almacenar charla le vamos a denominar charla el clip bien los lo que vamos a emplear en el en este vídeo aparece dentro de su página dentro de su descripción el vídeo correspondiente veis que si vais a la descripción aparecen recursos si pulsáis os lleva a su página web y en su página web el apartado de recursos aquí abajo role play en game nos llevaría un enlace de mega y no nos permitiría descargar concretamente esto que vais a ver ahora rpg assets 39 es una carpeta comprimida lo descomprimís y tendréis esto dentro de importar lo que vamos a importar ahora sería el mes vale importaremos luego posteriormente todas las animaciones que hay hay vamos entonces a ello vamos aquí dentro de charácter y import aquí nos vamos a la carpeta que os dije antes realmente sería entonces al botón de import nos vamos al escritorio aquí tendríamos tutoriales rpg assets page y vamos a coger estas dos la carpeta con las texturas y la malla abrimos aquí vamos a elegir esqueleto al mes debido a que se trata de un mes con un esqueleto y posteriormente vamos a poder dotar las animaciones por tanto esqueleto al mes y por el mes obviamente la malla esqueleto esto lo dejamos vacío porque luego vamos a poder elegir el nuestro el que traemos con este con el esqueleto al mes y dejamos activado no importamos las animaciones y animaciones importamos luego importamos los materiales y pauso el vídeo hasta que todo esté bien importado sale un error lo descartamos aquí creamos la carpeta animación donde vamos a introducir las animaciones usamos en import nos vamos a la carpeta de animaciones y la seleccionamos todas abrimos y aquí si me ha aportado esqueleto elegimos cuidado porque sería el f by gonzález esqueleto sería ese y el resto como está importo para que no nos vaya preguntando uno a uno portamos todos con esa configuración pauso el vídeo otra vez y aquí tenemos ya importadas todas las animaciones nos vamos a la carpeta de charácter y vamos a crear un blueprint de animación que es el que nos va a permitir trabajar con los estados máquinas los estados la transición entre cada uno de ellos y todo eso el botón derecho animación y aquí sería animación web aquí vamos a elegir el de f f by j gonzález ok colocamos el nombre m blue print b a bajo b a doble clic vamos a llevarlo arriba y para que vayáis viendo cómo funciona esto vamos a arrastrar desde aquí desde esta parte de aquí a ser browser tenemos a animar a ni privado editor y tendremos a ser browser aquí buscamos irle por ejemplo standing y le arrastramos tenemos una animación y el pase final si la unimos y compilamos el blue print veréis que aparece ya la animación que ahí tenemos lo mismo pasará si por ejemplo cogemos el standing jump animación de saltar y la unimos compilamos compilamos veréis que pero esto obviamente no es práctico en ningún sentido vamos a tener que trabajar con los blind space ahora lo vemos vamos a eliminar esto de aquí y obviamente vamos a tener que trabajar también con los estados máquinas para ello vamos a crear uno justamente ahí create state machina no sería perdón ad de state machina vale new state machina esto lo unimos vamos a compilar parte de la posición en t porque aquí no hay nada configurado tendremos que configurar el estado máquina estado máquina es un conjunto de estados y las transiciones entre cada uno de ellos partimos partimos de un estado de entrada o de start y vamos a crear arrastramos vamos a crear el estado de id le sería el estado de parado y si arrastramos creamos el estado de concretamente sería world king barra en barra running sería entre correr y andar aquí obviamente esto va a ser más complicado porque llevamos a va a contar de unas cuantas animaciones sin embargo el estado de id le sólo va a ser una vamos a editar el estado de editar el estado de id le hacemos doble clic y aquí simplemente lo que hacemos es llevarnos vamos a y esto sería esto y compilamos ahora vemos vale que si funciona eso esto esto es sencillo ya que consta de una sola animación de un solo estado entonces vamos a irnos ahí y veis que aquí aparece este símbolo debido a que aquí vamos a jugar ya con transiciones entre las animaciones ahora ahora lo ahora lo vemos si queréis más documentación simplemente control alt ahí dentro y os aparece un un pequeño documento donde donde os dice en qué constan las transiciones lo vamos a ver nosotros antes de nada obviamente si nosotros tenemos esto así configurado sólo va a pasar de estar quieto a correr pero nunca va a pasar de correr o de andar a estar quieto por tanto tendremos que arrastrar desde aquí hasta el de idle para crear el flow de walking a idle y ves que se ha añadido otra transición bien para editar este estado de aquí vamos a doble clip como os dije antes el este walking running va a constar diferentes animaciones al costar diferentes animaciones va a costar también de transiciones entre ellas dependiendo de dos variables concretamente sería una variable en el eje x ahora lo vemos y en el eje y sería la velocidad y la dirección dependiendo de la dirección o de la velocidad pasará a correr o andar al estar parado ahora lo vemos mejor eso eso nos lo permiten los blind space nos vamos aquí y vamos a crear un blind space sería botón derecho animación y blind space cogemos f y vamos a decirle m que un bajo bs de 20 space doble clic para editarlo como veis partimos de un gráfico un eje x y un eje y con esas dos variables que os dije antes vamos a configurar esos ejes que es lo primero horizontal eje vamos a indicarle que sería la dirección que oscilará entre menos 180 a 180 y veis como aquí se configura los valores menos 180 a 180 el eje vertical 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 edge aquí vamos a configurar la velocidad y concretamente la speed variará de 0 obviamente parado a 600 porque 600 porque el componente más cual el bp la velocidad máxima de este carácter para que lo entendáis es de 600 y el componente que aparece por ahí que lo habéis visto en otros vídeos por eso queda configurado como 600 ahora vais a entender este área de gráfico vamos a buscar aquí en la set vamos a buscar en place porque vamos a usar animaciones que termina el nombre in place y empezamos por lo de estar quieto lo obviamos luego lo colocamos ahí va a pasar de andar va a pasar de estar quieto a andar y a correr realmente dependiendo la velocidad estar quieto en el medio andar y arriba de todo a 600 corre entonces ahí tendríamos lo primero standing wall forward in place al medio veis que aquí este este el simbolito verde si lo llevamos en el eje y veis que lo arrastramos hacia arriba va a pasar a andar y no está configurado correr por tanto no pasará a correr pero veis cómo va funcionando bien vamos a arrastrar ahora correr sería standing room forward in place y ahora veis que pasa a andar y ahora a medida que vayamos hasta arriba pasará a correr vamos a buscar irle para dejar listo la parte de abajo sería standing irle ahí abajo ahí en el medio abajo y como el isle no varía en ningún eje de dependiendo de la dirección no va a variar obviamente a área depende de velocidad en cero entonces ahí cogemos y vamos dejando el irle en cada uno de esos puntos vale porque repito no va a variar y vamos a llevarlo ahí abajo y veis que vale a irle ahora se queda y ahí no va a variar la posición obviamente vamos a arrastrar otra vez in place vamos a coger room forward in place otra vez de nuevo bien que va a pasar por ejemplo en velocidad media en la dirección por ejemplo en la mitad sería 90 no vamos a irnos a en walk sería andar hacia la derecha standing wall right in place y standing wall left in place aquí concretamente en dirección menos 90 en velocidad media no velocidad 300 sería en este caso sería si seguimos walk back o sea andar hacia atrás ahí y lo mismo obviamente ahí vale en dirección 180 velocidad 300 standing wall back back in place y lo mismo va a ser room left izquierda ahí en velocidad ya 600 y room back en los dos ejes vale en 180 menos 180 velocidad 600 y nos faltaría room right o sea correr hacia la derecha si me veis este cono este simbolito veréis como ya se comporta el personaje no dependiendo de haciendo nuevo veis y la velocidad que tiene va escribiendo la magnitud ahí en una en un títico y vamos a guardar todo para no perderlo sabe old y ahora nos iríamos aquí al vea al blueprint de animación y simplemente aquí raíz aquí quitáis el filtro si lo tenéis y encontraréis arriba de todo el ebe que un bajo ps lo arrastramos esto lo unimos y en el próximo vídeo cambiaremos las dos magnitudes para ir haciendo mezclas y todo eso bien esto es todo un saludo y hasta el siguiente vídeo tutorial y o y y Gracias.